Carlos Bremer, presidente y director general de VALUE, el grupo financiero con mayor crecimiento y rentabilidad del país. Sus portafolios financieros han generado los más altos rendimientos del mercado de valores mexicano en los últimos 14 años. Lo que quiero es que él se haga grande con nosotros. Shark Tank México. Primero que nada es un honor conocerlos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Lander, Lander Calderón. Soy el creador de Mayaca Premium. Nuestra misión es rescatar y promover el patrimonio cultural maya. Con Mayaca Premium, crear una marca para que podamos difundar estas hamacas en todo el mundo. Parte de nuestra misión es apoyar a los artesanos indígenas de Yucatán, México, dándoles un trabajo constante durante todo el año, capacitando a las futuras generaciones de los artesanos y unificando u organizando a ciertas comunidades en Yucatán que tienen más de 3 mil años de tradición. Estoy dispuesto a ceder el 25% de mi empresa por 400 mil pesos. Háblanos de números, Lander. ¿Cuánto has vendido? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto las vendes? Empecé hace cinco meses a trabajar seriamente en el proyecto. En tres meses vendimos 70, un poquito más. ¿En dinero? Un poco más de 110 mil pesos. O sea, cada hamaca vale 100, este... 1,100, 1,200 promedio, porque tengo ocho modelos distintos. Hay desde 4 mil pesos a venta hasta 990 pesos. ¿En dónde las vendes? En línea y con familiares y amigos. Así empecé. ¿Sabes la cantidad de hamacas que hay en línea? Sí. ¿De cualquier lugar, de cualquier país, a precios mucho más baratos que los tuyos? No. No, sí, sí hay hamacas más baratas. De plástico. ¿Tiene algún diferenciador artesanal, algún valor artístico, algún valor agregado que la gente compre una hamaca de estas contra las otras que hay? Sí, por dos razones. Una, el hilo. También se hace en Yucatán, es nylon. Y también hay algodón. Los invito a que las toquen. Y el apoyo a los artesanos indígenas que hacen un trabajo extraordinario. Por ejemplo, esa hamaca de atrás, la yaca noble, se tardaron dos meses en hacerla trabajando seis horas al día. Entonces, es un proceso artesanal donde lleva una marca, podría decirlo, energía, donde sientes que es un trabajo bien hecho y cuidadoso cada día. Suena muy bonito, pero eso le quita totalmente la escalabilidad al negocio. Pero se pueden maquilar hasta 2 mil mensuales, ahorita. Lander, ¿tú se las comprarías a los mayas o las harías tú? Yo lo que hago es con comunicadores, con proveedores y con líderes de comunidades me acerco que ya están organizados. Y ellos me apoyan a comunicarme con los mayas, con los artesanos que están en varias comunidades, en varias casitas, y se organiza esto para crear una maquila para Mayaca Premium. Lo que haces, yo creo que hay muchos que lo hacen, que van más avanzados, y por eso yo estoy fuera. Te doy buen precio, Carlos, para los hoteles, nos asociamos y contactamos a más gente. Pues para mí, me serme en una hamaca es de alto riesgo. Pero, a mí sí me gusta tu manera de cómo defendiste el punto, y aunque es algo que tal vez ya se está haciendo, sí se me hace que eres un gallo bueno para seguir apoyando a las comunidades mayas, sí creo. Yo creo que es una labor loable. Solo faltan los clientes. Yo te voy a ofrecer los 400 mil por el 40%, no puedo menos, por ningún motivo. Tampoco te quiero quitar más, porque quiero que tú seas el dueño, y me la voy a jugar contigo si es que tú crees que te conviene. Me tendré que subir a la hamaca con alto riesgo, como te digo, y pensar. Te van a hacer una a la medida. También ofrecemos a maqueros que aguantan hasta 400 kilos. Muy bueno, creo que no es para tanto, ¿no? No, 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 pero si se sube una familia entera. No me refiero al peso, no, si estoy a dieta. No, me refiero al columpiarme. ¿Por qué quiero el 40? Porque tengo algunos de los héroes mexicanos del deporte, como el Canelo Álvarez, que me dijo que lo tratara de incluir en algún proyecto donde promocionáramos a México a nivel internacional, y este me late que podríamos intentar. Te voy a decir, realmente lo que yo buscaba con ustedes, tiburones, eran sus contactos y la facilidad y a dónde podemos llegar juntos, entonces acepto el trato. Bien. Y bueno, ahí va a estar el Canelo con nosotros. Si logras exportar, te cambia todo el sentido del negocio. Y si logro que Canelo me acepte como socio, él me dijo, si detectas un producto mexicano que valga la pena, yo quiero apoyar a México. Estamos en una fiesta en donde ustedes van a ser nuestros festejados. Así que, antes de que me pregunten, sí, sí les trajimos un regalo. ¿Qué les parece si empezamos por allí? Para ser de Monterrey son muy bondadosos. Muy espléndidos. Es la verdadera cara de Monterrey. Somos los más dados, ¿verdad? Pues sí. Gracias. Aquí tienes. Gracias, brother. Aquí le vamos a pedir nada más que se le puedan retirar el moño, pero no lo abran hasta... Te contamos hasta tres, ya que estamos listos, ¿sí? Ah, que no lo abramos. Va, una, dos, tres. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Eso que acaban de ver son las stop box. Acaban de vivir una experiencia única. Más allá de regalar algo material. ...súper en este día y que este año las chivas sean campeones. A mí me tocó la sorpresa más grande. ¿Será que porque soy allá o qué? Queríamos que identificaran que el producto no solamente se vende como una caja lanzaconfeti, sino también vendemos musicales y de luz. Actualmente el dispositivo ya cuenta con un registro de patentes. Se encuentra en la búsqueda de fondo. Stop box es una marca registrada. En tan solo cuatro meses, que es cuando hemos empezado a distribuir este producto en más de 60 tiendas a lo largo de la República Mexicana, hemos alcanzado a vender más de 300 mil pesos. Nosotros ya tenemos que empezar a exportar porque la demanda ya está allí. Es por eso que nosotros venimos aquí buscando un millón de pesos por el 25% de stop box. Esto con el fin de capitalizar nuestro proyecto de exportación y ampliar nuestros canales de distribución aquí en México. ¿Cuánto vale una caja de estas? Esa en el mercado está en 220 pesos. 220 pesos. ¿Y qué margen hay? Tenemos un margen del 30% ahorita actualmente. Podemos llegar hasta un 50% si incrementamos el volumen. Realmente los costos fijos no los vamos a incrementar, solamente tenemos ahorita la capacidad sobrada, por así decirlo. Entonces la pregunta aquí es, ¿quieren formar parte de la evolución del regalo? ¡Qué lindo! Está padrísimo. ¿Y esa cuánto vale? Esta está en el mercado en 550. ¿500 pesos? 550 pesos. El precio de una caja de ese tamaño con dispositivo es 220 en el mercado. ¿Vendes el dispositivo así? Si voy a tu tienda y me vendes el dispositivo, yo le pongo lo que se me dé la gana del contenedor. Sí, en las tiendas de regalo, tú vas con tu regalo, ¿no? ¿Están casados? Sí. Porque no te deja hablar, compadre. Sí, sí, sí. ¿Tengo que pedirle permiso? Sabía que estaban casados, venga. Bueno. Es que así es el Monterrey. Sí, el punto aquí es, no vendemos los dispositivos. No, déjala, iba bien ella, a ver, perdón. No, no es cierto, no es cierto. No, el punto es, no vendemos los dispositivos a la gente, vendemos los dispositivos a las tiendas de regalo. Bueno, ellos lo que hacen es, yo necesito envolver mi regalo, voy a una de esas sucursales o tiendas de regalo, ellos me dicen, ¿sabes qué? Esta caja está bien, ¿cómo la quieres? Ah, pues con confeti solamente, ok, aquí lo metemos, te la venden en 200. Es para tiendas de regalo. Para tiendas de regalo. ¿Qué le metes a un regalo que la caja vale 400 pesos, no? Por esa razón, porque siento que está muy, muy, muy cara, por esa razón yo estoy fuera. Es importante decirles que me costó mucho trabajo el salirme de mi estado de confort, de una empresa de la manera convencional. Empezamos realmente con cero pesos, o sea, nos capitalizamos de alguna manera vendiendo mi camioneta y de allí agarramos parte de ese dinero para cubrir nuestras deudas y poder estar tranquilos trabajando sin deudas en el negocio. Los felicito, porque aparte creativos muy valientes, ¿cierto? De verdad se necesita mucha valentía para hacer todo eso. Tengo una oferta del 30% por el millón. ¿30% por el millón? ¿En vez de cuánto? El 25. ¿Y para qué lo quieres? No, digo, para ver si sumamos ideas, yo tengo un pa' qué. No, yo tengo, obviamente, tengo las ideas, pero además por la historia que tienen ellos y por las ganas que le están poniendo, el deseo que tienen y la creatividad, algo tan simple, por eso me interesa. ¿Te interesa socio o no? Sale. A la del 30, donde se quedan 15 y 15 por medio millón de pesos cada quien. Así es. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿con los dos? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues abran una cajita para celebrar. Socio. Gracias. 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 La primera está chistosito, la segunda ya no es chistoso. Te vamos a mandar una diaria.